Ahora un pequeño homenaje, porque Ángel es un excelente músico, canta muy bien, le encanta la música y ahí buscando en sus textos tan bellos como decía, encuentro un texto que Ángel que es un tango Me he fumado la vida, ¿no? Así que te he hecho un tango con ese texto De verdad, de verdad Así que se ha fumado la vida, ahora dicen que se ha hecho bueno Bueno, decir hoy, decirte Que este tango surge ayer tarde por la noche, que habla toda la madrugada Y que si quieres que el cielo me traiga la memoria, pues sonará y si no podemos recopilar No, porque antes Me he fumado la vida, ¿acaso con el tiempo me han fumado aquí? Me he fumado la nariz, la traje, los pulmones, los roquios ametrallados por la nicotina Me he fumado los gases subterráneos, el metro en sus andenes, de ir a seguir el sucio de Madrid Como hubo una traición a la luz más hermosa Las nevadas de yeso en las pizajas La hoguera negra de los tubos de escrape Las hojas secas de la marihuana La bella, la tan blanda de los clitoris La espesa polvareta en los híres de olor Cuando huía de mi propia sombra Y mi vida echa polvo, y polvo cerebro Bajo el árbol secreto de la muerte Las nevadas de yeso en las pizajas La hoguera negra de los tubos de escrape Las hojas secas de la marihuana La bella, la tan blanda de los clitoris La espesa polvareta en los híres de olor Cuando huía de mi propia sombra Y mi vida echa polvo, y polvo cerebro Bajo el árbol secreto de la muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!